Chevette y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 6 de la mañana con 59 minutos, esto es Telereportaje en su edición 20.165 Reculó en menos de 24 horas Rafael Balboa, presidente de la Junta de Coordinación Decidió echar reversa y pagar los 83 días de Aguinaldo que le reclamaba el personal de confianza La decisión dijo no mereció a presiones o críticas de los legisladores Sino a un análisis financiero que permitirá el pago En total serán 18 millones por ese concepto Acompañado de solo 8 diputados, Rafael Balboa festejó al personal del Poder Legislativo y órgano de fiscalización El reclamo del pago de Aguinaldo se hizo presente Habrá periodo extraordinario en el Congreso Local, todo indica que no será necesario Y el 15 de diciembre terminarán las actividades, informó el diputado Rafael Balboa Ayer continuó la comparecencia de funcionarios en el Congreso Local para la glosa del informe de gobierno Tocó el turno a la SOTOP Manuel Ordóñez, cuya visita ha sido de las más cortas, duró cerca de hora y media Y es que solo 11 de los 26 diputados que pueden intervenir en la sesión de preguntas y respuestas Lo hicieron durante la comparecencia No obstante, en su comparecencia el titular de la SOTOP estimó que para mediados del 2014 Se podría concluir el primer tramo de libramiento que unirá las carreteras Cárdenas-Villahermosa con Villahermosa Frontera Además, Ordóñez presumió que este año el número de obras asignadas a constructoras locales fue histórica Al beneficiarse a 456 constructoras solo en el ámbito estatal A más tardar este miércoles la tercera inspectora de Hacienda dictaminara por segunda ocasión La cuenta pública 2012 de Comalcalco reportó el diputado Alipio Obando La exdirectora de finanzas de Jalapa, Aura Lluvia García, negó ser titiritera del exalcalde Luz de Ya Luego que el titular de los FE, José del Carmen López, lo dejara entrever En respuesta a la inconformidad por la revisión de la cuenta pública 2012 de ese municipio Ayer fueron liberados los tres jóvenes acusados del multimicidio de los niños de Tapijulapa Procedimientos contra exervidores públicos de la PGJ de la pasada administración Advirtió el procurador Fernando Valenzuela Tras conocer el caso del amparo de libertad a favor de los involucrados en el multihomicidio de los niños de Tapijulapa Procesos administrativos contra exfuncionarios de la PGJ y de otras dependencias existen por la forma en que fueron tratados Los involucrados en el asesinato de la familia Fuentes Esperón, reveló además el procurador Valenzuela Ayer una pipa que transportaba 12 mil litros de gasolina se volcó y explotó en la carretera federal Coatzacoalcos Cárdenas Internado en el hospital de la ciudad se encuentra el obispo de Tabasco, don Gerardo de Jesús Rojas López Reportó la diócesis, su estado de salud es estable Solo una persona acompañada de familiares es quien se ha manifestado por los espacios navideños Señaló el ayuntamiento de Centro al rechazar que ambulantes estén inconformándose por la situación 12 aspirantes propuestos para ser el cronista del municipio se tienen ya, aunque solo 6 han entregado hasta el momento su currículum Reportó el presidente de la Comisión de Educación del Cabildo de Centro, Gilberto Ramírez Sin embargo, el regidor precisó que aún no hay fecha para designar al nuevo cronista Peseó y admitió que se ha estado reuniendo con algunos aspirantes Más de 200 antorxistas procedentes de Chiapas, Campeche, Veracruz y Yucatán Han arribado ya con motivo de la celebración de la Virgen, reportó el Santuario de la Virgen de Guadalupe Tabasco quedaría sumergido en las aguas del Golfo de México de avanzar el cambio climático Alertó al excandidato presidencial Gabriel Cuadri Al disertar la conferencia Cambio Climático, Consecuencias y Soluciones Hasta el momento no ha podido entrar a la zona por evaluar el daño ambiental Que ocasionó la explosión del Pozo Terra 123, admitió la Profepa De nueva cuenta se canceló la reunión de comisiones de la reforma energética El PRD no regresará al Pacto por México, reiteró su líder nacional Jesús Zambrano Hoy entra en vigor el último gasolinazo de este año Fueron confirmados 6 hospitalizados por posible radiación en Hidalgo La Secretaría de Educación Pública otorgó dos contratos Al ex subsecretario de Educación Media Superior Miguel Sekeli Pardo Por más de 2 millones y medio de pesos Para realizar evaluaciones de asesoría según un reporte de transparencia de la institución El sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México Subirá su traverifa de 3 a 5 pesos tras la encuesta realizada a 7.200 usuarios Los funerales de estado por la muerte del expresidente sudafricano Nelson Mandela Se celebrarán el domingo 15 de diciembre en la aldea de Cunu, lugar donde nació Una mujer escupió y empujó al presidente chileno Sebastián Piñera Al llegar al velatorio del sacerdote chileno Alfonso Baeza Un defensor de los trabajadores y los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet Son las 7 de la mañana con 3 minutos, aquí en los deportes La selección mexicana de fútbol quedó ubicada en el grupo A de la Copa del Mundo Brasil 2014 Junto con el anfitrión Camerún y Croacia Miguel Herrera, director técnico del Tri, le pidió a la afición confianza al equipo mexicano Luego de conocerse a los rivales a los que se enfrentará durante la primera ronda de la Copa del Mundo Brasil El Brasil contra México es un clásico, consideró Luis Felipe Escolari Director técnico de la selección brasileña El Papa Francisco apoya a Argentina en Brasil 2014 Y es que las declaraciones del Papa durante la última jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro Fueron transformadas a una motivadora publicidad de televisión para la selección argentina de cara al mundial El Comité Olímpico Internacional declaró 3 días de luto por el fallecimiento de Nelson Mandela En resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, los Mochis ganaron 3-1 a Guasave Nabojoa cayó ante Obregón 2-1, Mazatlán derrotó 4-0 a Hermosillo Y Mexicali ganó 11-2 a Culiacán Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días